...de Montero Botea, publiczando el mercado en toda la Unión Mexicana y la República Mexicana, con ustedes, desde la ciudad de Fort Worth, Cristi, Sonida y los Dinos. ¡Gracias! 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 No me quedas, no me quedas que aguantarme en mi derrotar y brindarte felicidad No me quedas que tu ruido estoy fría con el que imposibilita Y es tu que envuelve el amor, tu que oñecas, tu que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Y es tu que envuelve el amor, tu que oñecas, tu que oñecas, tu que oñecas Cada vez, cada vez que lo veo pasar Y es tu que envuelve el amor, tu que oñecas, tu que oñecas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!